Quiero despertar en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar El mal de ser El mal de ser El mal de ser Amén.